Alegría, bendecido, amigable. Comienza a ocultarse el sol en una tarde en Barrio Abajo y con esas palabras, los hijos del rey de las Marimondas, César Paragüitas Morales, lo describen y recuerdan en su rol como padre y ejemplo a seguir. De todos los hijos que mi papá tuvo, yo era como la que más me parecía a él, o sea, tanto físicamente como en temperamento, en temple y en todo. Entonces, como todo padre e hijo tuvimos roces, tuvimos malos entendidos, pero siempre estuvo presente el amor que él sentía por mí y el que yo sentía por él. El apoyo de sus hijos hacia él fue fundamental, tanto en la comparsa como en los momentos que estuvo mal de salud. En dos años por acá, la salud de mi papá se vio bastante deteriorada porque su problema era básicamente del corazón. Y el problema del corazón que él tenía afectaba a otros órganos vitales y pues eso es como un engranaje realmente. Y bueno, el corazón estaba afectado y por ahí mismo también los riñones y muchos órganos más. Yo creo que mi papá falleció con la convicción de que estaba rodeado de mucho amor. Para Agüita siempre se encargó de demostrarles y enseñarles a sus hijos el amor por el carnaval, por la idiosincrasia barranquillera y sobre todo de cómo cuidar cada detalle. Generalmente uno los decora para que no se vean tan feos los disfraces, porque mi papá decía que ese era el hombre invisible lo que teníamos nosotros ahí en la espalda. Entonces le gustaba siempre que los chalecos estuvieran full decorados. Mira, este no tiene nada. Entonces él decía que sí, estábamos decorando como el hombre invisible. Por su entrega y pasión por el carnaval, fue como hoy las marimondas de Barrio Abajo. Tienen alrededor de 900 bailarines, después de que en una esquina iniciara la idea de formar la comparsa en 1983. Y su vida era eso, la comparsa. Ese pensionó joven. Él cumplió 25 años de estar trabajando en Telecom y no quiso volver a trabajar más de 30 años exclusivamente a la comparsa. Él estaba en la oficina y estaba pensando en la comparsa, haciendo las corbatas, unos recordatorios que él hacía, unos recordatorios para darlos en las caminatas. Paragüita fue un hacedor del carnaval, un barranquillero amante de la salsa y visitar el mercado. El autor del libro Crónicas del Barrio Abajo. Un deportista sobresaliente, pero sobre todo fue un gran padre que le dejó una gran tarea a Cuchi, Emily, César y Leslie y muchos de sus hijos de seguir aportándole al carnaval de Barranquilla. Su obra insignia.